Bueno chicos, hemos tenido un pinchazo en nuestra mini rueda y aunque vemos que escapa mucho aire por ahí realmente es un pinchazo que tenemos por esta zona ¿Qué hacemos? Pues la hemos hinchado a full y la meteremos bien en la pila o en un barreño de agua ¿No veis cómo pierde por ahí? Ahí tiene el pinchazo Hay que revisar bien que no haya nada clavado Parece que se ha clavado y ha salido Revisar que no lo tengamos en otra zona Esa es sobre todo Cuanto menos mojamos los rodamientos mejor Vale, pues parece ser que la zona en cuestión es esta ¿Vale? Aquí está Vale, pues ahora cuando desmontemos la rueda vamos a mirar bien, la podéis marcar con tiza, con rotulador o algo Vamos a mirar bien de que no esté el clavo metido por dentro Y bajamos el clavo, la brina o lo que sea que haya perforado ahí ¿Vale? La vamos a limpiar bien por dentro de la rueda y vamos a sustituir la cámara Vamos para allá Bueno, pues ya hemos comprobado el pinchazo donde está Hemos dicho que lo teníamos por aquí Aquí está Y lo que hemos hecho, hemos comprado una rueda Podríamos bien haberla parcheado o bien sustituirla completamente En este caso vamos a sustituirla completamente ¿Cuáles son las especificaciones de esta rueda? Pues como veis ahí A ver si se ve Como veis ahí pone 10 por 2 ¿Vale? Esos son 10 pulgadas por 2 Y en este caso hemos cogido una rueda de 10 pulgadas por de 1,75 a 2 O sea, 10 por 2 no valdría Vamos a ir deshinchando la rueda Yo sobre todo porque esta me está dando algún problema con la válvula de inflado Así que por eso he preferido sustituirla directamente ¿Vale? Porque esto está funcionando un poco mal ¿Vale? Pues ya hemos deshinchado completamente Tenemos vacía ¿Y qué necesitaremos? Porque como veréis es un poco complicado sacarlo ¿Cómo facilitamos este trabajo? Con la ayuda de desmontables ¿Vale? Estos son unos desmontables de bicicleta Que lo podemos comprar en cualquier tienda de bici O cualquier multitienda ¿Vale? Y lo que haríamos sería Cuando tuviéramos la rueda ahí Achuchamos un poco Metemos el desmontable Lo sacamos ahí Cogemos otro Por otro lado Y vamos sacando la rueda Bueno, pues vamos a sacarla completamente Aquí tenemos la rueda La cubierta Y aquí tenemos La cámara Que está, bueno, pues está un poco descompuesta La verdad es que Hemos hecho bien en no parchearla Porque está un poco ya Afectada ¿Vale? Pues ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer En la zona Que habíamos marcado con tiza Que teníamos el pinchazo Yo en mi caso con un boli Que es aquí ¿Vale? Revisar que no tenga Por aquí nada ¿Cómo se ve esto mejor? Pues con la mano Esto vamos a ir tocando con la mano Y ya vamos a aprovechar Y vamos a ir repasando Toda la rueda De que en ninguna zona Tengamos algún pico Algún pincho Que nos pudiera estorbar En el caso de que vayamos A arreglar el pinchazo También conviene tocar En la zona de la rueda ¿Vale? Porque se puede haber En la zona cubierta Porque se puede haber incrustado Bueno, pues Voy a coger un cepillito Un momento Y lo voy a quitar De todo el polvo este De la descomposición De la rueda Bueno, pues Ya con nuestra cubierta limpia Con nuestra cámara nueva Vamos a proceder a ponerla En esta En este caso Esta rueda Va insertada por aquí Así que vamos a procurar Dejar la válvula de salida Por aquí Saliendo para afuera Luego otra cosa Esta rueda No tiene sentido de giro Pero estar pendiente Es que algunas de estas Si tiene sentido de giro Sentido de colocación ¿Vale? Como veis el dibujo Lo mismo da ponerlo así Que darle la vuelta Y ponerlo así Tiene el mismo sentido Bueno, pues venga Le quitamos el tapón A la cubierta Le quitamos el tornillito este Y como hemos dicho Vamos a sacar la cubierta Por aquí Para afuera Así colocada ¿Vale? Vale Vale Nos quedaría Así Vale Ya la tenemos ahí La dejamos aquí Así más o menos Colocada Esta operación La podemos hacer Bien sin la cámara puesta O con la cámara ya colocada Vale Eso va a quedar Así Ahora mismo Porque todavía no está hinchada Y ahora le vamos a poner La tuerquita Para que no se mueva nuestra cámara Esto tampoco hace falta Que vaya full Porque cuando se hinche Va a empujar un poquito Y va a acabar de bloquear La tuerca Bueno Pues Vamos a proceder Sin hincharla Vamos a proceder A meter la cámara Así un poquito Por la rueda Para que no la muerda La vamos a pisar Siempre Ayuda al empujar Vale Porque nos va a permitir Engancharla Del otro lado En este caso Yo creo que no vamos a necesitar Utilizar los desmontables Vale Ya ahí vemos Que cuesta un poquito Pues pisamos Ahí Pisamos ahí Vale Ya tenemos Toda la rueda Metida por ambos lados Si veis que os cuesta Podéis usar un poco De vaselina Un poco de aceite También Vale Y vemos que se mueve ahí ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a hinchar un poco De manera que Coja volumen dentro Vamos a hacer esta operación Otra vez Para que en ningún momento Pise El aro de la rueda Con la llanta Así evitamos que la muerda Así que vamos a meterlo Un poco de Vale Vale Ya ha sonado por ahí La goma Y ahora Pues lo que os decía Vamos a ver Que no la muerda En ningún momento No me hacía falta Que se me tira El gancho de metales Ahí Vale Pues por este lado No está mordiendo A ningún lado Revisamos por este también Vemos que tampoco La muerde El problema sería Que se nos quedara Un poco De la cámara Por fuera Entonces cuando fuera Cogiendo presión Es cuando Nos encontraríamos Todo el jaleo Vale Está ahí Vamos a sentarla bien Vamos a seguir Mediendo la presión Esto conviene Hacerlo a mano Porque si lo hacéis En una gasolinera O algo de eso Suelen trabajar Con más presión Y nos puede dar problemas ¿Vale? Y aquí nos indicará La presión A la que trabaja Esta rueda Pues en este caso Son 28 P6 O 2 bares Lo miraremos En la válvula De nuestra bomba Vale Yo no os recomiendo Que le pongáis el máximo ¿Vale? Yo os recomiendo Que lo quedéis Un poquito más flojo Porque así Ayudará A amortiguar ¿Vale? Si va full Pues no amortiguará nada Lo único que hará Será botar Pues en este caso Me sobra un poco Seguida botando mucho Le bajamos presión Pues nada chicos Perfecto Ya hemos reparado Nuestra rueda Espero que Os haya servido De ayuda Porque hay gente Que cuando se encuentra Cosas de estas Se asusta un poco Y como veis No tiene complicación Ninguna Es coger Comprar la cámara En cuestión Y reemplazarla Y ya está Pues nada Si os valió ayuda Ya sabéis Darle a like Suscribiros al canal Echarle un vistazo Hay muchísimas cosas Del ámbito del bricolaje De la tecnología Rutas de senderismo Etcétera Y nada Un saludo para todos Y que paséis un buen día Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!